Bueno, ahora nos vamos a jugar, pero no nosotros, ellos juegan, los pocas nueces, porque llega el kit de la cuestión. Último bloque en el kit de la cuestión. Bueno, Vicente, llegamos a la última pregunta de la noche. Le recuerdo que ya tiene 500.000 pesos ganados y un comodín todavía a disposición. Vicente, llegó la hora de decidir qué hacer. ¿Se arriesga y contesta y va por el millón o se planta con los 500.000 pesos? Le recuerdo que si contesta mal, se quedará con 125.000 pesos. Tómese su tiempo. Estamos en el kit de la cuestión, en la última pregunta de la noche por un millón de pesos con Vicente. Voy a ir por todo. ¿Seguro, Vicente, que va por todo? Sí, sí, voy por todo. Bien, Vicente, muy bien, Vicente, muy bien. Bueno, entonces vamos por la última pregunta por un millón de pesos y es la siguiente. Vicente, ¿qué hacen los habitantes de las Islas Maldivas en el noveno mes de su calendario? Y tiene cuatro opciones. Opción A, vacacionan. Opción B, votan a sus autoridades locales. Opción C, ayunan. O opción D, cosechan trigo. Tiempo en el aire, Vicente. Ya. Para mí, la respuesta la tengo media clara, pero prefiero usar el comodín, ya que lo tengo, y asegurar la pregunta. Muy bien, va a usar el comodín del público. El comodín del público, es que me voy a dar. ¿Y quién va a ser? Va a ser Dios. ¡Que sea Dios, entonces, el comodín del público! ¡Adelante, Dios! Bienvenido. Muchas gracias. Es un honor recibirlo. Claro, el honor es para mí, lo veo siempre en el programa. Muy bueno Esteban. Vicente lo eligió como comodín para responder. Sí, ya sé, yo estoy en todos lados, sé todo lo que pasa en todos lados, así que eso ya lo sé. Bueno, Vicente, espero estar a la altura. Bueno, muy bien. No te preocupes y no pasa nada tampoco si te equivocás. Yo tengo fe ciega en vos. Ya lo sé. Sí. Muy bien, Vicente, Dios, vamos entonces con la pregunta. Sí. Y es la siguiente, ¿qué hacen los habitantes de las Islas Maldivas en el noveno mes de su calendario? Y les recuerdo las opciones. Opción A, vacacionan. Opción B, votan sus autoridades locales. Opción C, ayunan. U opción D, cosechan trigo. Bravo, está brava, ¿eh? No, pero somos que está brava. Sí, bueno, es un pálpito, a ciencia cierta, no sé. Pero, ¿cómo un pálpito? Acabas de decir que sabés todo, que estás todo el tiempo a todos lados, que sos omnipresente, no es para dar respuesta. Sí, estoy todo el tiempo a todos lados, pero las Islas Maldivas no corresponden a mi jurisdicción. ¿De qué hablas? ¿A qué jurisdicción? En las Islas Maldivas está aquel. ¿Quién es aquel? Que yo soy el dios apostólico, católico, romano, lo que quieras, pero allá está aquel. Pero, ¿quién es aquel? A ver, ¿quién es aquel? A ver, ¿quién es aquel? A ver, callate, aquel. ¿Quién es aquel? A ver, callate, sí, pero no ahorco. A ver, ¿a qué? Vamos a repetir la pregunta, por favor, por un millón de pesos. ¿Qué hacen los habitantes de las Islas Maldivas en el noveno mes de su calendario? Sí. No hay más tiempo. Hay que ligar poco también. Invito a Dios si no sabe la respuesta. Pero te estoy explicando que no corresponde a mi jurisdicción. ¿Cómo querés que te lo explique? Pero ahí va a haber que contestar. Con un tutorial de YouTube. No seas irónico. No, no soy irónico. Sí, estás siendo irónico. ¿Sabés que está muy mal la cosa? No lo podés llamar. No, no lo puedo llamar. ¿Cuánto hace que no le dé los diarios? La edad media. Pero, ¿qué tiene que ver? No hay más tiempo, Vicente. Bueno, ¿qué respondo? Decime qué respondo. Nada más. No sé, la D. Yo si fuera el dios de ahí, no sé, largaría la cosecha de trigo. ¿Estás seguro eso? No. No hay más tiempo, Vicente. Ah, bueno, es la D. Respuesta final. La D, cosecha de trigo. Cosecha de trigo. Esa es la respuesta de Vicente. Y la respuesta es... Es... Incorrecta. Qué lástima, Vicente. Es incorrecta. Una lástima. Era la opción C. Ayuno. Ayunan. 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 ¿Para qué ayunan? No la sé para vos. ¿Para qué ayunan? Sabés cualquier cosa y no sabés esto. ¿Para qué ayunan? No, protestaron para qué ayunan. ¿Cómo no vas a ver vos? Bueno, Vicente, ha sido ganador. Es 625.000 pesos. Vos me vas a pagar los 725.000 pesos. No te voy a pagar nada. ¿A quién te pensás que soy? Bueno, agregame más vida, por lo menos. ¿Qué más vida de qué? ¿Qué te pensás que soy de genio de la lámpara? No, no, pero... Bueno, muy bien. Y así nos vamos. Entonces, hasta la próxima semana para otra entrega del Kid de la Cuestión, el programa de la Televisión Nacional que más premios entrega. Hasta la próxima semana. Nadie, no te he pedido nada. Pila gente te pide mil cosas y yo te pido. La única que te pido. La única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!